Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Emiliano, experto en lenguaje corporal y vamos a estar analizando a aquellas personas que tienen aspiraciones a la silla presidencial. Y vamos a iniciar con el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Resulta que acaba de hacer una entrevista hace un par de días y la vamos a analizar para ver si hay sincronía con su lenguaje corporal, las palabras, para ver qué tan sincero es. Vamos a la entrevista. Proviene de Guanajuato. Es su gobernador, pamista. Acaba de levantar la mano. Se observa y se mira como una propuesta seria para buscar la presidencia en 2018. Nos llega cargado de ilusiones. Mentir le debe parecer un pecado. Exactamente. Es un tema de conciencia. Entonces no miente. No. Diría que es honesto. Sí. Confiable. Sí. Ya quedamos que mentir es pecado. Claro. ¿Y qué ha entendido por ser político? Pues yo creo que es una gran avenida de oportunidades para servir al prójimo, para servir a los demás. Observa cómo es este pequeño apretón de los labios. No cree en lo que está diciendo. No está mintiendo. No. No lo confirma con este movimiento asimétrico facial. No lo confirma con este movimiento asimétrico facial. Sigue sin creer en lo que está diciendo. Es decir, no hay tanta sincronía. No está creyendo en lo que está pensando y está diciendo. En pocas palabras, está estructurando la parte verbal para convencernos. Le hacen una pregunta muy concreta. ¿Para qué quiere ser usted presidente? ¿Para qué querría ser presidente? Yo soy un convencido, como lo he hecho toda mi vida, para transformar y cambiar la vida de las personas. Para transformar y cambiar la vida de las personas. Para transformar y cambiar la vida de las personas. Para transformar y cambiar la vida de las personas. Vemos este ligero movimiento de no, no cree en lo que está diciendo Acompañada de una microexpresión de repulsión en la parte central del rostro Es decir, sigue sin creer lo que está diciendo, está estructurando las palabras para convencerlos Y le hacen la siguiente pregunta ¿Cualquiera puede ser presidente? Cualquiera puede ser presidente Yo sí creo, si tiene la pasión, el amor, el compromiso por este país y la inteligencia de saber aglutinar Los diferentes inquietudes de los mexicanos, claro que lo podemos transformar Y no responde como el típico político, si el amor, si la vida, si la pasión Es más, te invito a que veas toda la entrevista completa y puedes observar como nos hace puras evasivas No responde generalmente las preguntas de una manera concreta o concisa Y ahora le preguntan, ¿Usted tiene todo esto para ser presidente? ¿Cómo es su lenguaje corporal? Y usted lo tiene No es precisamente de un alfa, no es precisamente de un líder que pueda dominar y que esté en la silla presidencial Sino al contrario, vemos estos pequeños gestos de sumisión y de una persona insegura para ese tipo de perfil Después empieza a ponerse esto más interesante Días antes o semanas antes, tiempo antes a esta entrevista Le preguntan sobre su relación con Rafael Barba en el gobierno Y vean cómo es su lenguaje corporal Gobernador, el regidor Aurelio Martínez Velázquez le pide explicar cuál es la relación y la influencia que tiene Rafael El Gallo Barba en su gobierno ¿Qué le diría usted a usted? Yo no tengo nada que decirle a él Gobernador, usted no tiene nada que responderle al regidor, pero a los ciudadanos que tienen la misma duda, ¿qué le dicen? Muchas gracias Es que, insisto, es un tema que para mí carece de sustento, es un tema de particulares Y yo no voy a entrar en la vida de los particulares Vemos apaciguadores en las cejas Vemos esta lucha interior entre lo que siente y quiere expresar Decide no responder a los reporteros y evade la pregunta Más adelante en esta entrevista le hacen una pregunta muy similar ¿Qué relación tiene este personaje en su gobierno? Como ya se la habían hecho anteriormente, seguramente la estructuró Pensó qué plan hacer, qué plan realizar para no equivocarse Y ahora contesta de una forma muy segura, muy concreta Obsérvalo ¿Quién es Rafael Barba Vargas? Rafael Vargas es un amigo, un compadre, un servidor ¿El Gallo? El Gallo ¿Opera para usted? No, me apoyó en su momento, sí, con los empresarios, a conocimiento con ellos ¿No intervino en licitaciones o contratos de gobierno? No ¿Bierno? No ¿Bierno? No ¿Bierno? No Pero su lenguaje corporal simplemente lo traiciona Vemos con este gesto como hay algo que quiere ocultar Hay algo que no es muy sincero Realmente es una información que está posiblemente alterando Lo que más me llama la atención son los ilustradores Los ilustradores son estos movimientos de las manos que utilizamos de forma universal Una manera inconsciente Obsérvalo, tú siempre te estás comunicando a los demás moviendo las manos Tienen distintas clasificaciones Mucha emoción Baja la emoción Ecuanimidad Sincronía Acepto responsabilidades Pienso en los demás En fin, tiene muchas clasificaciones Pero cuando somos sinceros, finalmente estamos moviendo las manos Ahora, ¿Qué sucede cuando mentimos? Los ilustradores prácticamente desaparecen para estructurar la mentira Recordar el plan que decidimos seguir No equivocarnos con las palabras En el 97% de la entrevista, el gobernador de Guanajuato está en esta posición Bien, ya sabemos que es una señal de poder Pero si en toda la entrevista pone esta posición, simplemente rompe el efecto Y no hay ilustradores No hay ilustradores Lo que nos lleva es que está estructurando cada parte de la palabra Cada parte del diálogo para convencernos con su voz Pero olvidó su lenguaje corporal Me lleva a la conclusión de que no es una persona muy sincera No es una persona que nos está transmitiendo en ese momento Lo que está pensando, sintiendo Y en el lenguaje corporal, a mi punto de vista, queda descartado Una persona honesta, una persona sincera, estará moviendo las manos de una forma natural Para decirnos lo que realmente está pensando, sintiendo O las intenciones que tienen Para mi punto de vista, rompe el primer punto del lenguaje corporal En la parte de confiabilidad Te invito a que me envíes más videos de análisis Más entrevista A quien quieres que analice Nos vamos a ir con todos los partidos políticos Incluso con los independientes Ayúdame a darme información, retroalimentación Y seguimos en contacto Hasta luego